muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos un vídeo más bienvenidos un año más que esté mirando estamos en vitineando bueno pues me hubiese gustado grabar este vídeo un poquitín más cercano a año nuevo pero bueno vais a notar que todavía tengo la voz un poco tomada de un resfriado súper raro un resfriado que estamos pasando aquí en españa no sabemos muy bien qué es pero una mitad gripe mitad COVID mitad una cosa rana luego te haces PCR y no das nada pero un poco extraño así que bueno pues hasta ahora no he podido grabar este vídeo quería sobre todo pues felicitaros a todos y a todas a todos que soy parte de esta familia no de este canal de esta comunidad pues felicitaros este 2024 que recién ha empezado que ha empezado un poco fuerte con terremotos con todo y demás pero que es bueno os espero que se tranquilice un poquito conforme vaya pasando las semanas quería sobre todo pues eso felicitaros y sobre todo desearos muchísima salud mal hay gente que me escribe que está falta de salud que tengáis muchísimo trabajo que tengáis mucha abundancia mucho amor de los vuestros y sobre todo como siempre digo que estéis todos en casa y todos en familia que no falte nadie ya sabéis lo duro que es cuando está faltado algún ser querido así que espero que este 2024 sea genial para todos vosotros aquí vamos a seguir dando el callo un añito más con contenido variado os vengo a presentar también un poquito alguna novedad alguna cosilla que me gustaría que comentase y comentaros pero sí que verdad que me gustaría también que aquí en el cajón de comentarios pues si tenéis alguna sugerencia alguna cosa y me gustaría que tocas es este tema me gustaría que tocas es esto bueno pues aquí es el momento aquí tenéis el momento aquí tenéis abajo en un cajón de comentarios como comentó vuestra casa para comentarme todo lo que queráis para sugerirme todo lo que queráis sugerir y bueno pues sí que vengo un poquito a deciros que vamos a ver un poquito en este 2024 que acaba de comenzar bueno en cuanto a tema de contenido vamos a tener prácticamente la misma tendencia de este tiempo atrás tenemos un montón de perfumes aquí todavía para reseñar perfumes muy variados perfumes árabes perfumes frescos perfumes de todo tipo y que me gustaría probar con todos vosotros también el aceitado clásico por supuesto vamos a seguir probando productos de aceitado clásico y como es un canal tirando a lo clásico pues creo no sé cómo lo haré porque la verdad que tengo que documentar un poco yo entiendo bastante pero quiero hacer los vídeos en condiciones y bueno pues la verdad que vengo dando tiempo atrás vueltas a como bueno pues presentaros plumas tengo una colección grandísima de plumas 70 80 plumas tendré y bueno pues para explicaros las un poquito no vamos a reseñar como tal lo que son las plumas pero sí bueno pues mostrarlas cómo escriben de qué se compone una pluma porque la pluma cómo se escribe con una pluma un poquito lo que son algunas algunas o unas notaciones y demás que creo que a lo mejor os puede gustar sobre todo que es un instrumento que bueno pues la verdad que no todo el mundo vale para escribir con plumas pues bueno pues si servimos un poquito para que cojáis ese interés y sobre todo las nuevas generaciones también que bueno pues ahora hay mucho lettering y hay muchas cosas pues para pintar y para escribir con plumas ya sea con pluma fuente o con pluma de cristal etcétera bueno pues si os interesa pues a lo mejor estos vídeos os pueden gustar también va a haber vídeos random de temática variada según vaya el 2024 pues si sucede alguna cosa que se salga de lo normal pues ahí estaremos para dar nuestras opiniones y sobre todo para crear debate no para crear un debate de que ha sucedido esto que os parece pues muchas veces los vídeos estos son para para bueno pues para generar un poquito de debate y hacerlos un poquito pensar no también quiero integrar no sé tampoco cómo lo voy a hacer pero si me gustaría también un poquito estoy escribiendo un libro nuevo vale yo os aviso estoy escribiendo un libro nuevo y bueno el libro va orientado un poquito a lo místico a lo conspiranoico a lo secreto a lo paranormal tiene un poquito de todo y bueno pues me gustaría que también pudieseis colaborar no con algún vídeo de este tipo así un poquito más fuera de lo normal y más más extraño no una temática y luego también lo que creo que hace falta un poco en el canal no sé ya sabéis me podéis decir aquí si sí o si no es un poquito más de humor estamos en una época de la vida que veo a la gente un poco alicaída veo a la gente un poco así como triste bajo una parada de autobús y ves a la gente así como un poco de aquella manera gente con ansiedad gente con problemas bueno pues creo que tengo que meter un poquito más de humor en los vídeos y lo voy a intentar por lo menos y creo que bueno pues esto lo que vamos a tener voy a intentar también tener una nueva intro vale vamos a ver la crearé a lo largo del año todavía no pero crearé una nueva intro de cara a este 2024 para también modificar un poquito darle un poquito aire nuevo a los vídeos y bueno el formato también le daremos un poquito al formato algo nuevo algo novedoso cambiar un poco los rótulos cambiar un poco y para que no sea todo tan monótono pero bueno mayormente es eso creo que son novedades que le pueden venir al canal creo que también vosotros manda ya sabéis aquí tenéis vuestra casa como siempre comento así que sugerencias y los puntos de vista etcétera más pues me los podéis poner aquí yo voy a leer absolutamente a todos ahora algunas cosas que me gusten ahora otras que no pero bueno creo que es loable y es de justicia de que vosotros pues también podáis colaborar aquí así oye pues a mí me gustaría un vídeo de no sé de tenis o bueno pues a lo mejor hacemos un vídeo de tenis o sea que es que esto la vuelta de rafa nadal yo que sé ya sabéis que aquí estamos para divertirnos para bueno pues para que el ratito que esté viendo el vídeo se va a dar un poquito de día a día y bueno pues esto que si viene bien esto pues pues para adelante así que espero todas vuestras sugerencias espero todas vuestras ideas vuestras puntos de vista etcétera y ya sabéis me podéis escribir por aquí también me podéis escribir por redes sociales aquí lo tenéis o las dejo por aquí por si queréis escribirme algo de forma privada y bueno pues abierto absolutamente a todo comienza 2024 chicos chicas espero que si no os habéis suscrito ya sabéis lo que tenéis que hacer este 2024 tenéis que suscribir sí o sí o sea este año no os perdono ni una así que muy prontito con más cositas tengo vídeos preparados para estos días que vienen y ya sabéis que estoy mirando estamos en vitineando hasta pronto adiós